El día de la música chilena Hay beneficios espectaculares que tú no lo vas a creer respecto de hablar solo Está nuestro psicólogo Juan Fernández con nosotros Luego de la siguiente nota, mira Seguramente alguna vez has oído tu voz interior de 7 cosas ¿Sabes? Yo creo que hablo conmigo misma Cuando hay algo que está mal digo, ay no, ¿por qué estoy haciendo eso? Sí, pues obvio Siempre hay como una voz interior ¿Qué te dijo la última vez que la escuchaste? La última vez que escuché mi voz interior que entré a la clase ¿Y? ¿Hiciste clases? Sí No es algo bueno Todos deberíamos escuchar la voz interior Pero no por escucharla vas a creer que se te escaparon los enanitos al bosque Porque es más común de lo que crees y hasta es beneficioso para la salud Ayuda mucho cuando uno quiere recordar algo o para memorizar algo Cuando uno memoriza, uno empieza a repetir, a repetir en voz alta Eso dicen los estudios, que mejora la atención y concentración de nosotros Además de ayudar a nuestra memoria Me hablo sola siempre, que es la única manera para mí de reflexionar bien Y como de pensar bien las cosas No hablo conmigo misma, pero hay gente que sigo así y está perfecto Yo trabajo mucho solo, así que hablo solo todo el día Ayuda a nuestra autoestima a mejorar lo que creemos está mal Y reduce las distracciones Justamente fue la voz interior del escritor Arthur Conan La que dio paso a crear uno de los personajes más recordados del último tiempo En 1887 nació Sherlock Holmes, el detective inglés que a través de su voz interior Podía desyucurar incluso cómo derribar a sus rivales Distraer al sujeto Luego bloquear su golpe Golpe cruzado a la mejilla Recuperación física en seis semanas Recuperación psicológica, seis meses La voz interior aparece en nuestra niñez Periodo en que siempre estamos inventando cosas A ver, a ver, ¿dónde está la tos? Yo no te dejo tosiendo, a ver ¿Dónde está la tos? Oh, sí, sí, sí Aunque nuestras conversaciones con el interior se vayan perdiendo mientras maduramos Expertos indican que siempre es mejor estarla estimulando Aunque te sientas un forever alone Nos puede evitar pasar por momentos de estrés Y es tan beneficiosa que podría salvarnos de caer en la depresión Eres de los que hablas sola, querida amiga Tranquila, porque tú puedes escribir a hashtag HolaChileContigo Hay beneficios al respecto ¿Cuáles serían los beneficios de hablar solo? Porque varios del equipo hablamos Lo hablamos solo Pero en general, lo primero que uno tiene que entender esto es que hay una diferencia Entre hablar solo o escuchar cosas que tienen que ver con el más allá O con unas voces que tienen que ver con la persona Sería claro, estaría más asociado, claro A cuadros más esquizofrénicos, psicóticos, qué sé yo Pero hablar solo en este caso es totalmente diferente Que uno hace, por ejemplo, cuando hablamos recién con Connie Que uno hace una ayuda a memoria de lo que va a decir a continuación Ya sea con un jefe, con una persona importante O en alguna reunión Ahora, ¿cuáles son los beneficios de esto? Te mejora la autoestima Los beneficios de esto que te ayudan generalmente a poder establecer buenas relaciones interpersonales Te aleja también, por ende, de las depresiones Te permite que tu memoria esté constantemente ahí activa Y son recursos que ocupan las personas generalmente inteligentes Mira ¿Sabes que, por ejemplo, cuando en mi caso yo lo hago Cuando tengo que hablar con alguien algo serio Por ejemplo, con mi jefe Ya, quiero decir, por ejemplo, un aumento de sueldo Entonces yo lo preparo O cuando, por ejemplo, te has peleado con tu marido, con tu pareja Y tienes que tener una conversación dura Yo la preparo antes y la digo Pero no la respondo Y la ensayo Eso porque siento como que así me ordeno mejor Y ahí yo misma me doy cuenta si estoy hablando tontera O no, eso no va a ir bien Oye, mira, y qué curioso Porque, de hecho, en las personas que trabajan como el alto rendimiento humano En general Ocupan una técnica muy similar a esto Que tal vez uno lo hace en forma más genuina Y se llama visualización Que tú te imaginas en el escenario futuro Pero en el presente Y eso te permite a ti poder establecer como un vínculo directo Entre tu soma, entre tu cuerpo Entre lo que estás pensando y lo que va a ocurrir en el momento Y en ese sentido, Juan ¿El autorreto es beneficioso también? ¿Cómo ha sido? Sí Así como el comunicador Cuando se retaba ¿Sí? ¿Yo me retó? Yo sabía que esto iba a pasar para que no ¿El autorreto? Sí, mira, en general A ver, cuando uno se reta O uno se castiga Digamos, la verdad que Es como el último consejo que uno como psicólogo podría dar ¿En serio? ¿Cómo te ha ido a arte? Sí, porque justamente Yo he escuchado que, por ejemplo, a los tenistas Les hace muy bien hablar solo O sea, cuando en el partido están y se rean Y dicen, vamos, no sé qué Y se dan ánimo Y se levantan solos Es como parte del entrenamiento incluso ¿Es verdad eso? No, o sea, la verdad que Un tenista que yo veo que se está retando solo Es un tenista que está poco preparado psicológicamente Porque él no debería llegar Sí, pero no debería llegar Porque algunos pelean con las pelotas Porque está pelotano Y rompan raqueta O sea, eso Pero entonces el beneficio de hablar solo Va por el lado de ordenar la idea Ordenar el día Sí Y no tan solo ordenar la idea del día Sino que a la base Lo que tú ordenas Es lo que es como tú te vas a poner Y enfrentar en un momento determinado Por ejemplo, si yo estoy jugando tenis Y yo quiero Yo sé que me va a dar raya hacer estos puntos Yo visualizo previamente En mi entrenamiento Y esa visualización Trato como de relajar ¿Qué pasa cuando una mujer está con una depre? O está con una pena O está súper alegre ¿Es distinta esa conversación sola Y esa conversación con ella misma? Yo creo que el proceso es un poquito anterior Yo creo que la idea de conversar solo De ordenar estas ideas O de conversar con alguien Está asociado justamente con la búsqueda De una mejor relación interpersonale Y enfrentarte bien contigo mismo Y hacia los demás Porque, o si no, finalmente Terminas hablando cosas que no quieres hablar O que no quieres decir Pasa Pero en ese sentido, Juan ¿Cuándo está bien hablar solo? ¿Y en qué circunstancias Y empieza a ser un problema? ¿Y hay que preocuparse? Un poquito patológico Pero ahí empieza a ser un poquito más patológico Por ejemplo, en situaciones En donde uno está triste O cuando está enojado ¿Cuándo es correcto o cuándo no? ¿En qué disto? A ver, cuando uno habla solo Básicamente, insisto Cuando tú quieres preparar Una acción determinada Cuando Acá decía algo muy interesante Cuando tú vas a buscar un objetivo Que te da un beneficio ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo una reunión importante Y digo Ya mira, yo estoy manejando Estoy en el taco Y yo lo que necesito decir Son tres cosas Voy a partir con esto Y si él me dice otra cosa Yo voy a tratar de hacer Y tú estás ordenando algo Conchelo const Claro, para un beneficio final Te fija ahora ¿Cuándo pasa a ser esto Un poquito más complejo? Cuando tú ya hablas solo Porque tienes un cúmulo de información En tanto emociones A lo mejor negativas Tal vez penas Y no tienes con quién hablar Y ahí se sugiere ir a un especialista La otra vez Estaba leyendo respecto a este tema Y dicen que todas las personas Pueden escuchar su voz interior En un ejercicio Muy común como es leer Cuando uno lee Uno siente una voz adentro Que está leyendo Y Jung Carl Jung, ¿cierto? Él hacía referencia A lo misterioso Lo llamaba la voz Que quizás sería bueno Hacerle caso A ya alguien adentro Que no es exactamente tú Que te conoce un poco más Y que toma mejores decisiones Que uno mismo Cuando uno viene a escuchar voces internas Como que a mí me empieza como una angustia Digo, estoy en el límite de la locura Bueno, de hecho, si no es más lejos No sé si han escuchado esta metodología Montessori La Ana María Montessori Ella lo que decía De que el ser humano Nacía con una guía interna Entonces, finalmente En las clases En un jardín Que si la metodología Se ocupan mucho de los niñitos Ellos te dicen Por ejemplo A la mañana Y ahora usted va a elegir Qué es lo que va a estudiar O qué es lo que va a buscar La libertad Entonces Y ellos supuestamente Se levantan en la mañana Buscando una sensación especial Que se conecta Entre la meditación inicialmente Y terminan buscando Que se yo Bueno, un día De hecho, mi hija estuvo ahí Cuando era pequeñita Y yo le dije A la directora Le dije Bueno, y si un día Quiero jugar con agua todo el día Déjala que juegue con agua todo el día Y estuvo Diez días jugando con agua No Y no jugó más Y luego empezó con las matemáticas Con la lógica Con el lenguaje Con la ciencia ¿Te fijas? Juan, tenemos un tweet Quiero compartir contigo Respecto a los beneficios De hablar solo Karina García nos dice Yo escucho llorar a mi hijo Cuando no está en casa Y cuando llega Me dice que algo le pasó Estaré loca Ah, y hay una conexión No, pero hay una conexión Claro El instinto paternal Sí Sí ¿Se ha estudiado algo así Alguna vez? Muchas veces las mamás Saben lo que le pasa a los niños Sin incluso verlo Ya, pero Sí, sí Hay una conexión Se puede explicar una conexión Ahora, lo que Podría sí mencionar Que esto sí está comprobado Está asociado con la prognomación Que uno tiene Entonces alguna vez Le ha pasado por ejemplo Que hayan sentido Que vibra el teléfono En algún lugar Y no lo tienen ahí Sí Que uno generalmente Lo sé Tú sientes esa vibración Muchas veces En el día Diez veces en el día Cada cierta hora Tú no lo notas Pero tu cuerpo Lo guarda como información ¿Te fijas? Entonces, posteriormente Cuando no suena Como que tú lo sintieras Que estuviese sonando Algo muy curioso Pasa lo mismo con el llanto O sea, tú sabes más o menos Que a la... No sé, tu hijo Llora tres, cuatro veces al día Entonces tú ya estás sintiendo Que en este momento Podría estar llorando Y tú llamas Y está llorando ¿Te fijas? Juan, hay... Pero algo que tú no lo tienes consciente Sino que es una información Como una memoria en ti Digamos, como mamá La memoria emotiva Sí, sí Ahora el hombre No tenemos tanto de eso Pero sí la mujer lo tiene, sí Juan, pero mira A mí me pasa una cosa Que yo por lo general En la noche Me pongo a hablar mucho Cuando me acuesto Y empiezo todo el tiempo Lo que tengo que hacer mañana Me organizo, planifico ¿Burviendo o...? No, despierta Antes de quedarme dormida Y lo uso un poco Como un poco de meditación Porque me voy Me voy en el pensamiento Con el sueño Pero hay veces Que me cuesta más Quedarme dormida también ¿Hay horas puntuales en el día Que sirve más hablar solo Que otras? Yo les sugeriría Más que en la noche Porque en la noche Cuando, a ver Cuando tú te vas a acostar Tú necesitas tener algo Mucho más tranquilo Sí, tal vez Más que callarla Tal vez Si no la puedes callar Recordar o pensar Situaciones que son Más tranquilas ¿Te fíjate? Más agradables Más agradables Porque claro Imagínate yo me estoy durmiendo Y digo mañana tengo que hacer esto Esto Es como que tu mente se apuesta Como alerta Y no descansa Ya, perfecto Entonces por eso es que Muchas veces te puede costar Quedarte dormida Lo que pasa Juan Que cuando yo hablo Lo único que digo son carabatos ¿Cómo? Yo no hablo O sea, no lo planifico No digo oye voy a hacer esto No sé qué Eduardo, sí, lo hiciste Yo lo hiciste mal No Yo digo carabatos Claro, cuando A ver Aquí voy Aquí el carabato Es como la expresión De algo más fuerte Cuando te viste una rabia Cuando se te cruzó algo Y estás con este ¿Cachai? Entonces Todo lo que son un carabato Tiene que ver con una especie De liberación Eso es bueno Es malo Mira ¡Hostia! Un hombre expresivo No lo sabemos No lo sabemos Porque si es que Él lo dice Por ejemplo En un contexto Donde estás solo con él O con alguien de confianza Que no le vamos a molestar Esa agresividad No pasa a ser agresivo Pasa a ser algo Como una expresión De descarga más de rabia Me dice que me libero Y tú te puedes liberar Pero sí, claro Si estás en un contexto Donde no se puede decir O a alguien le puede afectar O es más sensible Claro Podrías ser agresivo Quizás tiene que ver Con que me contengo Todo el día Porque claro Aquí en el programa O después en la pauta Yo lo explico Porque no soy muy garabatero Claro Pero sí, no, no No soy muy garabatero Pero eso termina contaminando Claro, me estaría contaminando Me estaría guardando cosas Y las botas realmente Apunta a garabatos Solo Bueno, igual puede que sí O sea, hay una energía también Asociada con el Porque uno sabe Finalmente que un garabato Te explica Una buena palabra Entonces uno como que Pero de repente Uno está enojado con una persona Y en vez de hacerle daño A esa persona Uno se descarga Como si estuviese la persona Pero no está Ah, mira Es una forma de visualización Que es bastante más sana Que enfrentarlo Y decirle a la persona O sea, yo realmente Me mojo con alguna persona Y me cierro el auto Y digo ¿Qué te crees? Y fue salida